Obviamente, lamentablemente, es un año que agura sequía, que hay pocas nubes y que estamos a la casa prácticamente de las nubes que se van presentando. Esperemos que este fin de semana haya condiciones. Ahorita deberemos de tener el 200 milímetros. Esperamos que siga lloviendo en septiembre. Las aguas vienen tardías. Se han modificado los ciclos agrícolas, primavera, verano, otoño e invierno, justamente por el cambio climático. Y se espera que todavía la primera quincena de octubre haya algo de precipitación, según los pronósticos del Sistema Nacional Meteorológico y de la CONAPA. Entonces, elevamos en algo la precipitación pluvial, el nivel de eficiencia. Y hay que combinar las dos cosas. Las bondades de la naturaleza, los veneros de la naturaleza con la presentación del clima, el viento, la nube. Y por el otro lado, los avances científicos y tecnológicos. Cuando combinamos los dos, es posible incrementar algo el nivel de precipitación, por supuesto. ¿Los temporaleros ya no tienen esperanza? Una parte se salvaron, por ejemplo, tenemos 100 hectáreas de frijol con una tecnología especial, con el INIFAP. Eso se está salvando bien. También hay lunares en el mapeo, en el mapa de Aguascalientes, donde sí se está salvando todavía la producción de maíz, tanto forraje como de grano, en la zona temporalera. Pero hay que reconocer que también en un porcentaje importante de hectáreas, se sembró en seco, la humedad no es suficiente. Y ahí lo estamos supliendo ya con un programa emergente de avena, que es un producto que requiere menos tiempo para su producción y que necesita mucho menos agua.